Chicos, ha llegado el momento de asesinar a unas cajas para hacer el unboxing Son dos paquetes, ¿vale? De... Tengo que tapar el den ring Pero hay como dos paquetes, ¿vale? Uno se llama bulto 1 y otro bulto 2 Creo que este... Si en este pone bulto 2, o sea que este será el 1, aunque no ponga nada, creo Así Frágil, contiene cristal y líquido Vale, ¿cómo abro esto por aquí? ¿No supongo? Creo que ni me va a hacer falta el cuchillo para esta... Ah, bueno, sí, un poquito, sí Para abrirlo en plan bonito, sí No sé qué es, ¿eh? No tengo ni idea Pero son dos paquetes El otro es más grande Ojalá Sí, el otro también pone que contiene cristal y líquido O sea que son dos paquetes con cristales y líquidos Por favor, si tienes problemas para extraer el contenido Te pedimos que rompas esta caja con mucho cuidado para no dañar el interior No le des la vuelta ni intentes sacar el contenido a la fuerza, podría romperse ¿Qué? O sea, me piden que rompa la caja, pero que lo haga con mucho cuidado Vamos a ver, no tengo ni idea de qué me van a mandar, tío ¿Qué puede ser, tío? No sé qué voy a encontrar aquí, ahora tengo miedo, ¿eh? Oh, cartita Cartita, claro, yo creo que esto me lo mandaron mucho antes Me lo mandaron antes de que... o cuando salió el DLC, ¿sabes? Pero como he ido a por paquetes hoy porque soy un degenerado, pues lo acabo de ver A ver... Hay un mensajito, chicos Vale, pone lo siguiente, chicos Sin luz, la gracia te llama una vez más Es hora de que vuelvas a adentrarte en el vasto mundo del Den Ring y descubra los misterios que se esconden en la tierra sombría ¡Buah! Me hubiese equipado mucho más Juan del DLC si hubiese ido por este paquete, tío, antes ¿Te atreves a seguir a Miquela a través de este reino sombrío? Aquí tienes un pequeño botín que te ayudará durante tu aventura ¡No! A lo mejor con esto no hubiese perdido 20.000 pavos At el equipo de VanDynam con España Oh, qué majos Muchas gracias, chicos Yo pensaba que me odiaban Oh, qué guapa la caja Es una caja de madera Con la... con el símbolo Vale, voy a romper la caja, sí Voy a hacer lo que me dicen Voy a hacerles caso Por primera vez en mi vídeo Con las instrucciones Y voy a romper la caja Creo que es mejor cortar por aquí, ¿no? Vale, creo que así lo puedo sacar, espérate Lo pongo aquí arriba Y ahora puedo agarrarlo del culillo Perfecto, ya está Uh, está guapa la caja, tú ¿Sabéis lo que hubiese hecho con esto? Si lo hubiese tenido para el DLC Hubiese usado esto como caja de puros Y de aquí me hubiese sacado el puro Que me fumé cuando me cargué a Radan Sí señor Oh, mira, tiene el Len Ring ahí Escrito Es de maderita todo Para que veáis que soy buen streamer Os lo voy a abrir a vosotros antes de verlo yo ¿Qué os parece? A ver, enfoca Sí Hola, 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 hola Es la mano de... Ah, no, 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 no Pensaba que es la mano de Malenia, tú Es un Estus Bueno, una... Es que no se llaman Estus en el Len Ring, ¿no? Yo siempre lo sigo llamando Estus, pero... Dios Oh, que sí que tiene líquido Oh Qué guapo ¿Esto se puede beber o no? No, está tapado, chat Vale, tómatelo Ojalá Pero no puedo ¿Y esto? Bolsita para el porro No hay nada Ah, sí, sí, sí Eh, oh, oh Oh Esto es el anillo, ¿no? De... De... Del caballo Con esto invocas al caballo, ¿verdad? El anillo único Todo esto está guapo Creo que con mis dedos de... Bueno, no, cuidado, eh Me queda bien Esto está para ponérselo en un collar o algo así, eh Sí Si me lo ponga aquí parece que estoy casado O sea, no me importa, pero no lo estoy Parece las pociones del Elden para curarte Lo son No lo parecen, lo son De hecho aquí hay una cartita que pone ¿Serás capaz de encontrar la entrada a la Tierra Sombría? Hombre, por favor Estás hablando con un tío que murió 350 veces Está bien, eh Comparado con la media está bien, gente Está bien ¿Aquí qué hay? Oh, es un mapa del... Hostia, pero esto es spoileraco, ¿no? Es todo el mapa ya descubierto Bueno, así no es Es... Espérate un momento Ahora estoy... Soy yo el que se afogo un porro Ah, no, es el mapa original esto, cabrón Aquí arriba está lo de la nieve El pibe del caldero El gigante de fuego Para hacer los cuadros Sí, 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 sí ¿La poción? ¿Dónde me la pongo, chat? No sé de qué será el líquido Creo que es... Agua ya está, ¿no? Porque el rojo ya lo da el cristal, ¿verdad? Uy, tiene como un poco de... De espumita A lo mejor no está guapa Al lado de Vegetta lo pongo ¿Aquí? Uf, no, esto me va a tirar un gato, gente No, 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 no No tiene una base muy... Creo que está hecho para dejarlo en la caja, eh Porque mirad la base No la tiene muy plana la base Y esto como un gato lo vea Va a hacer así Y lo va a tirar y se me va a romper No Lo tengo que dejar en la caja de momento Lo dejo en la caja Así Vale, y ahora vamos a ver el paquete 2 Esto creo que sea... A lo mejor es la edición coleccionista, eh Ojalá Porque tiene creo que una figura de Mesmer ¿A Mangel se lo mandaron? Se voy Claro, Mangel habrá sido decente Y lo habrá abierto cuando tocaba abrirlo No dos semanas después de que saliera el juego ¡Uh! ¡Uh! Edición coleccionista de PC Me sorprende esto, eh ¿Qué otra compañía hace juegos de PC en físico? Quitando Blizzard Que cuando saca una expansión del WoW Siempre saca como la caja grande, ¿sabes? De coleccionista Pero porque se lo pueden permitir El resto de compañías no... Ya, espérate Que creo que sí, eh Creo que es la figura de Mesmer, gente No incluye... Ah, vale, vale Qué susto Pone que no incluye el juego de Den Ring base Pero claro, tiene sentido Es Sol DLC Pero, escucha No pone ni lo que viene ni nada Bueno, mejor Así no es polio Pero creo que puede ser la figura de Mesmer, eh Lo cual estaría guapísimo Y me lo merecería tener Después de humillarle de esa manera Wow, qué bonita la caja, tío Mira Mira los detallitos que tiene Wow ¿Alguien quiere el DLC Den Ring? De gratis Para Steam Rápido Y furioso ¿Te imaginas que lo canje Alguien que ni siquiera tenga el juego base? Creo que no A lo mejor Steam no deja hacer eso, eh Vale, vamos a ver Qué tenemos aquí, chicos Es como un sobrecito Con el mesmao Y aquí Welcome to No sé qué Ah, no, este es el código, perdón Ah, no, este es como para un club de no sé qué, creo Si alguien tiene Bandai Club Pues ahí tenéis un código, chicos Y os dan dos mil puntitos Que supongo que será Pues como el club de Nintendo, ¿no? En su momento Que podrás canjear por cositas Todo lo hazco de Vale, no, aquí es solo donde venía el código Ya está, creo Esto no es nada más Ah, no, este es el ¿Pero cuántos códigos hay, gente? Este es el código del DLC Esto es Pues entonces lo otro No sé qué coño es Me han dado dos códigos Ahí está Saquen captura Y ahora se viene La chicha gorda ¿Cómo saco esto, gente? ¡Uah! ¡Oh! ¡Oh! No se ve una mierda Pero es Mesmer 100%, cabrón Hostia, es más grande De lo que me esperaba, ¿eh? ¡Dios! Ahí, ahí, ahí Ahora sí que se entiende Que es Mesmer ¡Oh! Pero tú Que se puede tener Aquí, ¿eh? Puesto En la caja Ahí queda bien ¡Boo! Vale ¡Oh, la espada! El emparador, cabrón Tiene un montón de detalle, ¿eh? ¡Qué loco, tío! ¡Qué loco! A ver cómo le meto esto Tal cual, ¿no? ¡Hijo de puta! Lo comienzo a sufrir con este arma El cabrón ¡Uah! Espera, te lo pongo con mi camiseta Así veis más los detallitos Y eso Así, así, así ¡Uah! ¡Uah! Está brutal, ¿eh? En la vida real No se ve tan saturado Como en la cámara, ¿eh? O sea Se ve como mucho más No sé Como en el videojuego Que a lo mejor en la cámara Se ve como muy rojo ahora ¡Qué guapo, tío! La, la de esto ¿Dónde la pongo, tío? Ya no me caben cosas, tío Lo pongo al lado de The Widowmaker A lo mejor quito Quito el casco de Dishonored, ¿eh? ¡Oh! ¡Oh! Queda bien No sé No se va a ver nada Cuando esté jugando Y en cámara y tal Porque es chiquito Pero yo cuando entre a la habitación Sí que lo voy a ver Y me voy a sentir poderoso A ver, hagamos Recapitulemos Mierdas que tengo, ¿vale? Tenemos Nada más y nada menos Que a Widowmaker Ahí está Al bald boy De Fallout A Mesmer ahora A la mujer del gachapón De la grúa Estas Tres también Bueno, esta y esta también Son de la grúa, ¿vale? De las más recientes Que conseguí Que me mandaron ya a casa Y este de aquí Es del Watch Dogs Si no me equivoco Sí, es del Watch Dogs Aquí está Eh... Goods Irina con un cerdo O sea que Irina con yo O conmigo Este gato que ya no se mueve Está muerto Esto tenía pilas normalmente, ¿vale? Esto normalmente tenía pilas Y la cola se le movía Y los ojos también Eh... Son unas pilas muy raras No sé dónde conseguirlas Y comprarlas Así que ya lo tengo El casco de Deriva El casco de Deriva de Fornite Fue conmigo también toda la vida No sé por qué Pero míralo Me lo regalaron Fue de las primeras ediciones coleccionistas Que me regalaron El osito de Squid Games De Squid Craft Games La moneda de Zelda Este cuadro de Interestelar También me lleva acompañando Mucho tiempo, ¿eh? Esta espada Que me regaló Un suscriptor Que se dedica Es herrero español Herrero de... No sé si de Toledo O algo así Pero me dice esta espada Del Zelda preciosa Estos también son españoles Unos españoles que hacen Estas figuras Que son de calidad De la hostia El Lego Que monté Para que después Ya veáis que no trabajo El Lego Las flores Que monté Míralas Esto lo monté con el chat Que bonito Mira Que preciosidad ¿Qué más? El teclado Los teclados que me mandó El muchacho Kirio Se llamaba Esto es Un El EVA 1 El EVA 1 Y también tenemos Este Goku Está un poco Chueco Espera Este Goku Me lo regaló Comanche Ese Goku Me lo regaló Comanche Por eso cada vez Que alguien En el chat Sobre todo BizMods Le hacen bullying Les despido Y les echo ¿Qué más? ¿Qué más? Creo que ya está Bueno, ahí abajo Tengo algunas cajas De cartas Que he abierto De Pokémon De Dragon Ball Y bueno El Wilson Gordo Ahí abajo Un montón de juegos retro Que tengo que colocar En fin Cositas chicos Cositas 40 años Tiene la criatura En efecto Y a quien No le gustaría A esa edad Tener dinero Y comprarte las figuras Que te dé la gana Buah Es el sueño americano Me han mandado No sé si esto es Merch O qué Tengo dos paquetes Merch Una Pone que es De Auron Lo que no entiendo Es porque Me lo han mandado Por correo Cuando vivo al lado suya Pero me lo han mandado Pero ya creo que me lo mandó Esto Creo que a lo mejor Me lo han mandado dos veces Creo que me lo han mandado dos veces Ya esto Porque esta es la segunda vez Que recibo algo El mismo mes Creo Rubius Nos hemos equivocado Por favor Devuelve el paquete Ah no Uy Uy Este fanart Que guapo ¿no? Mola Y tiene como la firma de Auron ¿Es real esto? ¿Esta es su firma real? Oficialmente eres un masón ¡Bravo! Voy a intentar borrar No es real ¿Es real o no? No sé si es impreso No, no, no No lo sé Acaba de recibir la camiseta Más Más zona que existe Una de las 300 unidades Exclusivas de Auron Yo creo que sí que es real Aunque no se borre Yo creo que es real Dice que es exclusiva Solo hay 300 en el mundo De estas ¡Ojo! Hostia es de De la NFL ¿no? Del hockey Pues está guapa esta Ah pues mola esto Mola esto A lo mejor le copio Como él me ha copiado Lo del merch Yo le puedo copiar Una camiseta así Se muere de calor Pero en junio No, esto es fresquito Esto transpira bien Mola, mola, mola Me queda guay Ey, no da calor eh No da calor Vale, esto es otro paquete Esto es un giga paquete también Que creo que es merch Pero no sé de qué Me fue un porro Esto es el logo de Revenant De los streamers Juraría que es de Revenant esto Hay como un montón de cosas Aquí dentro Hostia Pesa eh Parece calidad Espérate Ya no, sí cabrón No sabía que había sacado también merch Qué guapo Pues hay dos sudaderas No, una sudadera Y tres camisetas No, dos sudaderas Esto es muy color Revenant Ah, mola La calidad mola eh Está subiendo el nivel de Del merch De los youtubers Eso está bien Ya era hora Está guay No sé qué es esto No sé si es una serpiente Así Son como serpientes Rodeando la R Está guapa eh Esta la usaré también seguramente Me gusta, me gusta que me manden cosas Que voy a usar Si me queda Yo siempre usaré Me da igual Que algo no sea de marca O que sea de lo que sea Yo solo uso cosas Si me quedan bien Si noto que no me quedan bien Y que no me gusta a mí mismo En el espejo No me lo voy a poner ¿A poco es itilín? Que sí coño Ah, me pongo literalmente Me pongo ahí Me pongo ahí No es por sonar falso humilde Pero me pongo ahí Una camiseta blanca De... De 10 euros O me pongo ahí Una... Casi se me liquida esto O me pongo ahí Una camiseta de... De valenciaga ¿Sabes? Yo me guío más Por si me queda bien O no La verdad Esta caja pesa eh Esto tiene pinta de ser A ver Espérate, silencio Vamos a intentar adivinar qué es Lego Esto es algo de Lego 100% No, pero pesa mucho Para ser un Lego eh Ya lo rompió ¿Qué dices? Que no Que suena así O sea, si se rompe Con este movimiento Ya es preocupante eh No será algo de calidad Oh Literalmente es un Lego Literalmente es lo que decía chat ¿Cómo se va a romper Si es un Lego? Dios, pero es el Lego más grande Que he visto en mi vida Gente Hola Hola 3.030.000 piezas No, no, no 3.091 piezas Tú estás loco Esto es la... No, no es lo que regalábamos Con el concurso que hicimos con Vegetta El stream armando Legos Lo voy a hacer En algún momento de vida eh Pero esto Tú, esto me flipa tío Es la vía láctea Y se pone como en un cuadro Se... Mira, mira ¿Ves aquí a gente feliz haciendo cosas? Aquí atrás se ve a gente feliz Haciendo cosas Construyes la vía láctea Y la metes dentro de un marco Que ya viene Eh... Dentro del pack, ¿sabes? Y lo cuelgas pues... Como estáis viendo ahí Para gente de 4 a 47 años ¿Dónde pone eso? Es que seguro que lo pone eso O sea Normalmente lo pone A ver, de 4 no creo Un niño de 4 años Se come las piezas de Lego Ya estás muy viejo No puedes Ok Ok ¿Cuándo dejaréis de pensar Que tener 30 años No es tener 50? Ya, ya me estaréis de menos ya Cuando cumpla 50 años Voy a hacer así Voy a soplar las velas De la tarta Y voy a hacer así En cámara A todo el mundo Y va a ser el último directo que veáis O con 40 mejor Tendré la típica crisis de... De los 40 años Eh... Como Homelander De The Boys Me volveré loquísimo Me compraré un Lamborghini Me estrellaré Con ese Lamborghini Me pillarán conduciendo borracho El Turbius será real Bueno, pues muy bonito esto, la verdad Me encanta Además soy un friki de cosas del espacio Y estoy todas las noches durmiéndome Con vídeos que hablan de Cómo se generan los agujeros negros Y de qué hay más allá Del universo y cosas así Y me flipa, tío Esto me lo voy a poner 100% 100% esto lo hago No creo que en directo Porque esto creo que serán 800 horas de construir Pero a lo mejor es un proyecto guay Parecer con Irina o algo así, ¿sabes? Puedo montar esto con Irina En algún momento Porque esto como objeto de decoración Está guay, ¿no? Puede ser algo que hagamos de vez en cuando, ¿sabes? Ahora tú estás loco No voy a montar eso ahora A no ser que alguien me regale 100 subs ahora mismo No lo hagáis, por favor No me apetece nada hacerlo Pues pensaba que tenía más cosas Pero no Era lo de Aur, lo de Rebel, lo de Elden Ring La caja de Elden Ring También voy a ver qué coña hacer con ella Pero me falta un paquete Yo pensaba que hoy me llegaba Un paquete de MrBeast Porque en el hotel Había un paquete Para cada youtuber O stream o lo que fuera Había como un paquete de recibimiento Que ya lo veréis en el vlog, ¿vale? Eso lo grabo todo y tal Pero había una caja gigante Con chocolates De MrBeast, ¿vale? Increíble la caja Y una caja con regalos Pero en plan No te estoy diciendo regalitos En plan de Ah, unos Yo qué sé Una toallita con el logo de MrBeast No, no, no Eran regalazos Tipo Había unos Airpods Había una Gameboy de estas Demuladores, ¿sabes? Había unos Como un cargador De estos super futuristas En plan gigantes Con un montón de De Cargación Locura, ¿vale? Locura Y me dijeron O sea, ponía en el hotel Al lado de la caja Que esto No hacía falta Que me lo llevara yo Obviamente Porque nadie puede llevarse En plan Todo el chocolate Que la caja de chocolate Será así No te exagero Y ponía No te preocupes Puedes dejar esto en la habitación Y te lo mandaremos a tu casa Y nos lo mandan a todos Lo que no sé es cuando Creo que lo han pillado en aduanas Y tengo que pagar algo O lo que sea Y me dijeron Que lo han pillado en aduanas Y me dijeron Y me dijeron Que lo han pillado en aduanas Y me dijeron Y me dijeron ¡Gracias!